Se viene, y eso es, a llorar, a llorar, a otra parte Con la cupia de hoy y siempre, una cupia de oro Y le cantamos al amor, todo lo cantamos Y que sé, claro que estoy llorando, pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida No llores, no llores, no llores, que te va, te he trazado mi vida Y alegría que te vaya corriendo a pedirte adiós que te bendiga No, no podré perdonarte, a pesar de que te amo con toda mi alma Ya me obligas a odiarte, hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme, pero vas a volverte a buscar Y te advierto que voy a vencarte Vas a besar el suelo, vos te hace un locuro Vendrás a decirle perdón y lo duro Te bendijarás por un beso mis labios Y te arrancará que lo besé en mis manos Sé que voy a gozar cuando me estoy llorando Me voy a burlar de la mente arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro que peor en el mío Y lo que no mereces por abandonarte es que a volver te mande A llorar a otra parte Y ahora, y eso es, y eso de Califina Producciones A llorar, a llorar a otra parte mujer Y si, claro que estoy llorando Pues que a veces esperado es que sea una fiesta no voy a despedirla A flor, diré que te vas Nuestro es tan bonita Y al irme de que me vaya por el mundo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma no olvides odiarte Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque se lo juro Me vas a pedirme perdón y no duro Te bendijarás con un beso a mis labios Y el pie rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando me estoy llorando Me voy a burlar de la mente arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque me dejaron tu peor enemigo Y lo que no mereces moraba al hogar No hasta volverte mal A llorar otra parte No llores, sí, no llores A llorar, a llorar otra parte A llorar otra parte Que le inspira producciones Y ahora Solo tú lo quieres Y con la mano, con la mano, con la mano Para arriba Y con la mano, y con la mano Y con la mano, con la mano, con la mano, arriba A llorar a otra parte Que le inspira producciones Cumbia de sabor Claro que sí, hueso, hueso